El conductor de Ventaneando criticó la reacción del argentino por el fallecimiento de Maradona. La inesperada partida del astro argentino Diego Armando Maradona causó gran conmoción al mundo del deporte pero también un enorme sufrimiento a todos los compatriotas fanáticos y famosos que le profesaban gran admiración y cariño. Tal es el caso del conductor de Venga la Alegría Patricio Borgheri quien no pudo evitar romper en llanto en pleno transmisión en vivo después de enterarse y comunicarle a los televidentes del fallecimiento de Diego Pato tras explicar que para los argentinos Maradona significaba un miembro más de sus familias por ello su muerte le dolía tanto pero la reacción y las palabras del también actor fueron muy criticadas no sólo por los internautas de las redes sociales también por el conductor de Ventaneando Pedro Sola pues lo consideró demasiado exagerado. Durante la emisión de este pasado jueves Pedrito se burló de Borgheri e incluso lo llamó llorón. Pato Borgheri era la viuda. Otro argentino llorón dijo y es que de acuerdo al también actor las personas que están frente a una cámara de televisión deben saber controlar sus emociones por lo que descalificó completamente a Pato. Los argentinos lloraban y lloraban. Puede a uno dolerle mucho que muera un amigo compañero de juego pero los sentimientos que uno trae no tienen que expresarse a través del llanto. Agregó ante las declaraciones de Sola sus compañeras Linet Puente y Mónica Castañeda trataron de defender al argentino asegurando que el hecho de ser presentadores no los hace inmunes a mostrar sus sentimientos. Sin embargo Daniel Bisogno terminó por darle el tiro de gracia al señalar que la cobertura de Pato y Ricardo Casares fue una payasada.